1 Hola chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo más para el canal Aquí estoy con mi amigo Xavi Y hemos ido al... Al este... ¿Cómo se llama la tienda comercial esta? Bueno, al boulevard de Vitoria Sí, bueno, al boulevard Y hemos ido a Anto y Sanas y nos hemos comprado las... Las Nerf Laser Hops Pro Son unas Nerf que salieron hace poco Y son de batallas con luz, o sea, con láseres y todo eso Y bueno, pues vamos a presentarlas un poco Vienen las Nerf y se necesitan 6 pilas 2A para cada una Póntelo Y hay un soporte para poner el móvil Y en el móvil te puedes descargar una aplicación En la que puedes mejorar el arma Hacer batallas personalizadas Esto, ver dónde están los enemigos Ver cuánta vida tienes y todo eso Y cuando la encendemos Aquí nos pone cuántas balas tenemos Y la vida, salen unas marritas Las rayitas Y bueno, pues hacemos unas partidas a ver qué tal, ¿no? Bien, vale Bueno, decir que funciona a base de unos rayos infrarrojos O sea, al disparar cada arma emite un rayo infrarrojo Y lo detecta el otro arma El otro arma al detectar que está disparado Pues le disminuye la vida hasta que se queda sin vida En este caso, pues el amigo Xavier se ha quedado sin vida Y le está sonando el arma Se ha quedado sin vida Y básicamente esto es todo Gracias por ver el vídeo y hasta pronto Gracias por ver el vídeo y hasta pronto Gracias por ver el vídeo y hasta pronto